Son las reinas de estos carnavales. En estas fechas no hay quien se resista a una buena oreja. Martina puede presumir de receta. Este año ha sido la ganadora del concurso que organiza Radio Voz sobre este tradicional postre. Su secreto es la masa. El vaso de albariño es muy importante para que las haga crujientes. Y después yo de materia grasa no le echo ni manteca de vaca, ni mantequilla, ni aceite, ni nada. La única grasa que utilizo es nata. Una receta diferente a la tradicional, pero que gusta. Un poco de harina a la mesa, por la masa, y empiezas a estirar. Lleva mucho tiempo. Hay que tener mucha paciencia, sobre todo para que te salgan así finitas. Echa la masa, una docena más o menos, entre estirar y freír, pues una hora más o menos. Dicen que la oreja debería de tener forma de oreja. Yo no se la hago, porque considero que si la hago finita y luego le meto el tenedor, donde le meto el tenedor, ahora que va a ser gruesa. Una vez amasadas, las freímos, aceite muy caliente y piel de limón para aromatizar. Yo creo que ya está. Quitamos la piel de limón. Ya está. Simplemente vuelta y vuelta. Y así con paciencia freímos el resto. Y ya tendremos que se relajar. Ahora falta solo espolvorear un poco de azúcar glas y ya están listas para disfrutar.